acá tenemos la opción eliminar archival vamos a tocar acá en esta opción vamos con el vídeo saludos amigos acá como restringir una persona en messenger acá vamos en messenger ok luego vamos en el chat acá luego vamos a buscar el perfil ok vamos a hacerlo con este perfil acá tenemos archival eliminar silenciado pero vamos a tocar acá en la opción de restringir ok para hacer los pasos acá vamos a tocar de nuevo en restringir ok quieres puedes cancelar la restricción vamos a tocar en restringir para hacer la confirmación y acá estamos listo eso es todo espero que les sirve en el vídeo suscríbanse nos vemos hasta pronto bye bye